Viernes arrancan las clases en las escuelas y colegios que están a cargo de las instituciones del Estado. Y hay que decir en este sentido que los kits escolares ya fueron distribuidos, según reportan desde la cartera de educación. Pero, según reportan los padres, los kits tienen problemas de calidad y también de cantidad. ¿Cuáles son los beneficios de menor cantidad de cuadernos? Esa es la principal queja. Y aquí ya exhibíamos en 24 horas la poca cantidad de cuadernos. Efectivamente, esto fue reconocido por las autoridades de educación. Pero, según dicen, esto tiene sus ventajas. ¿Por qué menor cantidad de cuadernos? Pero sí mayor cantidad de hojas. Porque, según dicen, las mochilas serán menos pesadas para los chicos y todas las hojas serán utilizadas. Así mismo, decía, entre otras cosas, el ministro Luis Ramírez, que están encontrando y están recibiendo denuncias acerca de la venta de los cuadernos proveídos por el Estado en librerías privadas. Escuchen lo que decía el ministro de Educación. En cuanto a la cantidad, hace 20 años empezó el proceso de entrega de kits y se ha ido perfeccionando. Y hoy estamos entregando lo mismo que se ha entregado en los últimos 10 años. Porque antes se entregaban menos artículos que hoy. Pero eso fue creciendo, creciendo. Y hace 10 años se entrega la misma cantidad que está tipificada, que está planificada. No hay una posibilidad de este año haber entregado menos. Lo que ocurre es que se analizó tres cosas que son muy importantes. La primera es la cantidad de cuadernos, si es necesario o no. Hay cuadernos que se usan, por ejemplo, para avisos, se usan dos hojas. Y entonces, ¿vale la pena comprar un cuaderno para usar dos hojas? Esa es la pregunta. ¿Qué hicimos? En vez de entregar cinco, entregamos cuatro, pero con más cantidad de hojas. Por lo tanto, los chicos están recibiendo, en términos de hojas, más cantidad de hojas. Y menos cuadernos. Pero también eso se estudió de que es imposible para los niños llevar tanto cuaderno y tanto libro en la mochila. Lo mismo pasa con el cuaderno. Comprar un cuaderno para cada cuando que en un cuaderno puedes tener acumulado, como de hecho después se hace en la universidad, en un cuaderno puedes tener una o dos materias. Entonces, eso es lo que hay que analizar también. Ahora, también hay que decir que en relación a los kits hay muchas cuestiones. Primero, que con el exceso de cuadernos, muchas veces encontramos nuestros cuadernos en las librerías. Hay que decir, encontramos cuadernos entregados en los kits en las librerías. Encontramos cuadernos, libros, materiales que tienen que estar en la escuela porque no es para una venta en las librerías. Entonces, eso también nos llama la atención. Con relación a los libros, el ministro de Educación dijo que probablemente la distribución terminará a finales de marzo, que hubo un problema justamente que la Unión Europea, que financia la provisión de útiles y entre ellos los libros de lectura, tanto para escolares como para también los estudiantes secundarios. Desde la Federación de Asociación de Padres de Escuelas Públicas del Paraguay, FEDAPI, criticaron justamente la falta de provisión de libros porque el compromiso de esta administración de educación era justamente fomentar la lectura en los chicos para que termine esa generación de analfabetos funcionales. Y decía también la representante de esta agremiación que hoy se tiene que optar por la tecnología. Es decir, no debería ya discutirse sobre la provisión o no de cuadernos, sino de computadoras. Y no estamos hablando de la conectividad. La conectividad hoy día en otros países ya son los derechos humanos fundamentales. O sea, otra vez eso estamos dejando también a un lado, Aníbal. Deberíamos de tener ya una computadora de verdad por niño, porque siempre son computadoras que se entregan a maestros de la educación, a doctores en la educación. Qué tan importante hoy es el kit escolar y si realmente eso va a redundar en el aprendizaje de mi hijo. O sea, ¿por qué cuatro cuadernos y no cuatro libros ya de inicio entonces? Si realmente queremos iniciar o queremos ir reencauzando un Paraguay mejor a través de la educación. No crean que los padres rebuznamos. Y la comunidad, y la comunidad sabemos todo. O sea, todos los padres conocemos lo que pasa en nuestra escuelita, de pocos matriculados, de medianos matriculados y de matriculados gigantescos. Estamos formando filas para poder tomar un grado, porque la población crece, pero la infraestructura no crece, ni siquiera se mantiene. Y tampoco los recursos dentro del gasto general para más docentes.